Natacha Rosselló, madre del menor que lleva por nombre Francis, indicó que el funcionario le ha entregado de manera intermitente unos 8 mil pesos, pero que solo en los gastos de colegiatura y la persona que cuida al menor de casi dos años, está gastando unos 23 mil 500. Porque él me ofrece darme 8 mil pesos para el niño, y lamentablemente eso no alcanza para los gastos que tiene el niño, solo de colegio. El niño paga unos 6 mil 500 pesos mensuales. El niño está referido a natación porque se aprieta, es asmático, y ahora mismo yo no puedo costearle eso y he hablado con él en ocasiones para inscribirlo y él dice que él no puede darme más de 8 mil pesos para el niño. Según indica el escrito de demanda, Rosselló exige una manutención de 200 mil pesos, monto que será suficiente para garantizar una vida al menor Francis Peña Rosselló, proporcional, adecuada y segura, sin perjuicio de los gastos extraordinarios que puedan incurrirse como es la inscripción anual de la escuela, útiles escolares, tratamientos especiales de salud, o cualquier otro gasto que incurra la madre en beneficio del menor. Indica la querellante que el alcalde tiene tres hijos más cuya calidad de vida es diferente. Sus niños tienen muy buena calidad de vida, tienen sus niñeras, tienen choferes asignados, y yo lo que exijo para el mío es el mismo nivel de calidad de vida que tienen sus hijos, para mi hijo, no para mí, porque a mí no me interesa nada. Tratamos de hacer contacto con el alcalde para tener su reacción sobre este tema, pero hasta el momento ha sido imposible. Por otro lado, la vista fijada para este caso será el próximo 27 de este mes. Nairobi Viviloria, Noticias S.I.N.